El epidemiólogo Leonel Arguello se muestra preocupado ante los casos de contagio de médicos por COVID-19. Asegura que se contrajeron en hospitales del país y que no se trata de casos importados. Hay dos pacientes que son médicos y que están intubados en este momento graves y que espero que salgan de esa situación, mejoran y pueden estar de regreso con su familia. Yo no llevo el conteo de cuántos están enfermos, pero en el observatorio dicen que hay alrededor de 46 enfermeras y médicos que están enfermos. Sí sabemos dentro del gremio médico que hay más médicos y médicas enfermas que hay médicos que están en cuarentena y obviamente estos médicos no han estado en el extranjero. Esto lo adquirieron o de sus pacientes o de relaciones que tuvieron en la calle con otro tipo de gente por no tomar las medidas de prevención que es estar a más de un metro alejado de distancia entre una y otra persona y además de eso de lavarse las manos con agua y jabón y no tocarse ni los ojos ni la nariz ni la boca o porque estuvieron atendiendo pacientes sin las medidas de protección necesarias, como es una mascarilla especial que es la N95 y este tipo de barrera facial que es de plástico o careta facial que impide que el virus entre o que el virus salga. Arguello señala que es necesario que se tomen medidas a lo inmediato en centros hospitalarios para evitar que más médicos se contagien. Efectivamente, los trabajadores de salud, es que lo puede ver, pues el trabajador de salud ni tiene equipo de protección ni está educado, porque cuando yo miro un montón de enfermeras y médicos que van a vacunar y que todos van juntos, significa que no están educados, porque la educación es que tenés que mantener al menos brazo y media distancia entre uno y otro y eso nos está dando. Por otro lado, no lo ves que anden ni con cubre boca o con mascarilla, ni con esta careta facial, ni con este plástico como barrera, entonces te preocupa y eso a ese nivel. Ahora imagínate en el hospital, que en los hospitales se concentra una mayor carga viral, se concentran más pacientes, es hasta más peligroso todavía y hemos visto que se hayan organizado el sistema de salud de tal manera que, por ejemplo, las personas mayores de 60 años y las que tienen enfermedades crónicas, hay que separarlas de cualquier lugar de riesgo en los centros de salud y hospitales y el paciente tiene que saber a dónde ir si tiene gripe, a dónde ir si está complicado, cuáles son las unidades de salud que debe asistir, cuáles son esos 19 hospitales a los que tiene que asistir, la gente tiene que estar clara alrededor de eso y el trabajador de salud tiene que tomar todas las medidas de protección. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.